Son las 3 horas con 20 minutos, vamos a otra información y es estar relacionada a este acuerdo que ha firmado Oncocervis Junta Boliviana de Aviación para el traslado de los pacientes con cáncer a distintos puntos del país de manera completamente gratuita. De esta manera la empresa boliviana de aviación BOA y el centro oncológico Oncocervis posibilitará a partir de este mes y por el lapso de un año el traslado de pacientes con cáncer en todo el país de manera gratuita. En este caso de cáncer en La Paz van a poder presentar sus solicitudes en cualquier oficina de cualquier parte del país o inclusive del exterior en las oficinas de BOA y nosotros canalizaremos esta ayuda. Nosotros transportamos a los enfermos de cáncer más un acompañante a una tasa de 100 bolivianos que es solamente un gasto administrativo y que contemple las tasas de aeropuertos. O sea, nosotros como BOA no cobramos absolutamente nada. En el caso del exterior el costo es solamente las tasas de cada país. Nosotros mantenemos la misma línea, es decir, no cobramos absolutamente nada y dependiendo del país existen diferentes tasas. Los pacientes que necesiten tratamiento en el interior del país o en el exterior o requieran asimismo de análisis oncológico serán trasladados de manera gratuita y por su parte Oncocervis realizará descuentos en diferentes tratamientos. En el aspecto del cáncer creo que no necesitamos ir afuera. Nuestra ayuda o nuestra solidaridad con los enfermos del cáncer es hacer una rebaja entre el 20 y el 25 por ciento, como les decía hace un momento, que con la suma de BOA va a llegar casi al 38 por ciento de una rebaja en el tratamiento. Creo que es un aporte y un esfuerzo considerable que hacemos para el bien de nuestros compañeros o compatriotas bolivianos aquí y los de afuera. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, al año se diagnostican 7.276 pacientes de sexo femenino y 3.918 masculinos. Asimismo se da a conocer que la mortalidad anual es del 27 por ciento debido a la falta de diagnóstico precoz, acceso a tratamientos oportunos y recursos económicos.